Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente les saludo en Casa de Cultura de Coatepec que pertenece al Instituto Veracruzano de Cultura. El día de hoy les tengo preparado este relato que se llama La Mujer en Ancas y dice así. Sería como las once de la noche cuando Hipólito cruzó el arroyo que dividía su rancho. No sin antes castigar a su caballo que parecía desconocer el lugar y se rehusaba a transitar por él. En el momento de despedirse, Rosenda, muchacha la que visitaba todas las noches desde hace dos meses, le advirtió que tuviera cuidado con la llorona, pues se aparecía por las noches cerca del río. Él, con tono burlón, le dijo que ojalá se le apareciera la llorona, que tal vez su guapura le quitaría esa tristeza que tanto la quejaba. Hipólito continuó el trayecto hacia su casa, pero a medio camino sintió como si alguien viniera Anca y aumentara esto la intranquilidad de su caballo. Desconcertado, miró hacia atrás y vio que una mujer con largo vestido blanco y suelto, el hermoso cabello venía con él. Al mismo tiempo, las manos heladas de ella sobre sus hombros lo estremecieron tanto que un escalofrío le recorrió todo su cuerpo. Casi desvanecido de terror, fustigó al caballo para llegar cuanto antes a su casa. En la desesperada carrera, miraba continuamente hacia atrás, deseando que la visión hubiera desaparecido atrás, pero no era cierto. La llorona seguía ahí con él. La llorona no se bajó del caballo, sino hasta llegar a la puerta de su casa, esfumándose en la oscuridad junto con el prolongado eco de su grito espantoso. ¡Ay, mis hijos! A partir de ese día, el hombre enfermó de terror. Lo perseguían constantes pesadillas que desaparecieron el día que la familia de Hipólito bajó al río y le rogó a la llorona que lo perdonara, diciéndole que jamás, jamás se burlarían de ella. Yo no sé ustedes, pero yo sí creo en la llorona. A pesar de que de niña fui una niña muy valiente y muy intrépida, la llorona siempre me causó miedo y nunca, nunca cruzaba yo un río en la noche sola. Que tengan muy bonito fin de semana. Sigan creyendo, quédense en casa. Nos vemos pronto.